Yo soy el tiempo. Crees que paso muy rápido. Que no vuelvo. Y es verdad. Ahora estoy acá para que conversemos con calma. Siempre me pediste más tiempo y eso nunca te lo pude dar. Entonces la humanidad creó este increíble mundo digital y te sentiste el dueño de cada minuto. Pero por lo que veo el año se está acabando y todos siguen corriendo contra el reloj. Por eso me gustaría darte un consejo. Pensá menos en mí y más en vos mismo. El secreto del tiempo no está en las horas que pasan. Está en los momentos vividos. Porque son esos momentos los que van a contar tu historia. Yo sé de eso. Yo sé del tiempo. Yo sé del tiempo.